What up RP, su compa Giovanni. Apenas me llegó un mensaje de un compa diciendo Compa, ¿cómo puedo sacar más tocadas? Apenas tengo un nuevo grupo. Ayúdame. Y lo primero que quiero aclarar es que buscando chamba no es fácil. Tienes que seguido buscar, buscar, buscar por donde tú puedas. Háblale a todos tus contactos, háblale a todos tus amigos y nada más empieza a buscar porque la neta muchos músicos piensan que las tocadas van a venir de la nada y la neta es muy difícil. Hay mucha competencia acá en esta industria de la música. Hay un chingo de músicos que también tienen mucha ambición para salir adelante y para buscar hale. Seguido me llegan mensajes de compas diciendo Compa, estoy libre este fin de semana. Si te sale algo, por favor, llámame. Y si me sale algo, con gusto les echo una llamada y les echo la mano y a veces ellos también me echan la mano a mí. Entonces todos nos ayudamos para buscar hale. Para encontrar más trabajo es muy importante crecer tu lista de contactos. Es lo más importante que puedas hacer para sacar más tocadas. ¿Por qué? Porque te van a dar más oportunidades para sacar tocadas de donde sea. Un ejemplo, cada vez que toco con un músico nuevo yo siempre le pido su número. Le digo, hey compa, tocaste chingón, me pagas tu número. Ahí cuando tenga tocadas te echo una llamada y si agarro su contacto y cuando me salgan tocadas a mí le echo una llamada para que me pueda ayudar, le paso hale. Y cuando él también ocupa músico también me echa una llamada a mí. Entonces así nos ayudamos uno con uno. Entonces empieza a conocer un chingo de músicos a cada nightclub que vayas, conócelos, a cada restaurante que vayas, habla con ellos, a cada tocada que toques con otros grupos, también pide su contacto. Esa es una de las maneras para conseguir más tocadas. También puedes crecer tu lista de clientes, que también es muy importante porque esos clientes que vayas agarrando te van a seguir agarrando para más tocadas. Porque ya vieron cómo tocaste y si le gustan cómo tocas, pues te van a seguir llamando. Diferentes formas de agarrar más clientes es tocando en diferentes partes, como en la WIPAS, los restaurantes. Ahí siempre van diferentes personas que van a escuchar cómo estás tocando y muchas de las veces ellos te van a pedir por tu tarjeta y es cuando puedes agarrar su información o ellos pueden agarrar tu información y te van a echar una llamada cuando ocupen músicos. También en las mismas tocadas, en tus privadas que vayan saliendo, las mismas personas que están ahí, ellos mismos también te van a pedir las tarjetas y si no, en tus breaks puedes empezar a repartir tarjetas y así más personas te van a ir conociendo y va a seguir creciendo tu lista de clientes. Eso no es fácil, Comba. Como te digo, hay mucha competencia y tienes que tener esa motivación para buscar jale porque como te digo, el trabajo no va a venir de la nada. Tienes que buscar. Y pues este nada más fue un video corto dando unos consejos para poder conseguir más trabajo como músico. Espero te haya ayudado un poco. Si me faltó algo, por favor comenta abajo. Y solo te pido una cosa. Por favor, comparte este video para que pueda ayudar a más músicos. ¿Qué es la meta? Por favor, comparte el video. Te miro en el siguiente vlog. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!